Bueno, ya estamos de regreso y Arches Health Plan ha lanzado un sitio web en español para informar a las familias latinas y negociantes sobre la ley de asistencia asequible. Andrea Alfaro amplía los detalles. El programa de Obamacare próximamente estará en efecto, por lo cual es de una importancia que usted se informe acerca de los beneficios que esto le dará a usted y a su familia. Debido al programa de salud Obamacare, el tener un seguro médico será una opción que beneficiaría a usted y a su familia. Según datos estadísticos, la mayoría de la comunidad hispana no cuentan con coberturas médicas. Somos una nueva compañía aquí en el estado de Utah y estamos totalmente orgullosos de tener una nueva página totalmente en español, donde las personas de la comunidad latina pueden ver información sobre los planes médicos de Affordable Care Act, que comúnmente se llama Obamacare. La página de Arches ya cuenta con su versión en español, por lo tanto da más facilidad a la comunidad hispana visitarla. Este sitio web también cuenta con una calculadora virtual, la cual da un estimado de cuánto pagaría usted al mes y la información de cuánto le cubriría a usted y a su familia. Esto va a hacer de mucha ayuda a personas que no tienen seguro que son independientes, por ejemplo, que trabajan en los restaurantes, en las constructoras, en pequeñas empresas. El plan de salud Arches es una nueva opción como cobertura de seguro para los habitantes de Utah. A partir del 1 de octubre de este año, los residentes del estado podrán contar con los nuevos planes a bajo costo que Arches Health ofrece. La fecha de registración para el programa de salud de Obamacare dará inicio el 1 de octubre. Para más información, visite la página que está en pantalla. Regreso con ustedes al estudio. Así que no olvide visitar la página web y enterarse de esa forma sobre la información que necesita. Muchísimas gracias por el reporte, Andrea. Gracias por ver el video.